Cuando hacemos una sesión de fotos es normal que hagamos varias fotografías de una misma escena. ¿Cómo podemos saber cuál de ellas es la mejor y quedarnos siempre con aquella que más nos interesa? ¡Comenzamos! Es normal que un fotógrafo, ya sea profesional o aficionado, en una misma escena haga varias fotografías. De lo mismo, sí, podemos encontrar cientos de fotografías que son exactamente iguales y hay muchos fotógrafos que directamente prefieren disparar en ráfaga. ¿Por qué sucede todo esto? Gracias a la fotografía en digital tenemos la facilidad de poder aumentar el volumen de fotografías que guardamos en un mismo espacio. Cuando disparábamos en carrete teníamos 24 o 36 fotografías para un único carrete. En digital tenemos, en función de la tarjeta que llevemos, pero aproximadamente unas 1000 o 2000 fotografías que podemos realizar directamente con una misma tarjeta. Por lo tanto, es muy fácil poder disparar en ráfaga y corregir errores tan simples y tan básicos como puede ser una pequeña trepidación o un pequeño fallo de enfoque. Ese tipo de cosas son las que vamos a ver directamente en el ordenador. Por lo tanto, vamos a la pantalla y vamos a hacer una pequeña selección de lo que yo personalmente suelo hacer. Disparo 3 o 4 fotografías de una misma escena y luego selecciono la mejor para quedarme con aquella toma que verdaderamente me haya gustado. Bueno, tengo para seleccionar varias fotografías de una misma escena. Si te das cuenta, aquí tengo una primera, una segunda y una tercera de lo mismo. Y si nos vamos un poquito más hacia adelante, tenemos exactamente lo mismo. 3 o 4 fotografías de una misma escena, de las cuales solo son útiles una. Puedes pensar, hemos malgastado 7 disparos de nuestra cámara para solo conseguir 2 fotografías o incluso no conseguir ninguna. Pero como te he dicho antes, la ventaja de disparar en digital nos permite poder corregir pequeñas imperfecciones en nuestra fotografía. Directamente podemos centrarnos en la postura. Como punto principal o como primer punto, tenemos en la primera fotografía la chica que aún no ha disparado la bola. La segunda y la tercera, la bola ya está en movimiento y puede gustarnos más o menos. Yo directamente descartaría esta porque en este caso no tenemos directamente la bola delante del palo y no quedaría del todo bien. En esta parece que tenemos un poquito de movimiento y en esta pues prácticamente lo mismo. Por lo tanto, la primera ya la hemos desechado por la posición más o menos en el encuadre. Tiene que tener sentido todo lo que vemos. En este caso, como tenemos 2 fotografías que son mucho mejores, la tercera la vamos a descartar. Ahora vamos a basarnos en cosas técnicas tan básicas como puede ser que la fotografía no esté trepidada, es decir, no esté movida. Y también que la fotografía esté correctamente enfocada. Es vital tener una fotografía bien enfocada y una fotografía que no esté trepidada. Esto simplemente lo vamos a centrar nosotros en nuestro criterio. No podemos marcar unas leyes para decir que la fotografía está más o menos enfocada, sino que nosotros, según nuestra vista y según nuestro criterio, según nuestro gusto, vamos a decidir si la fotografía está mejor o peor. Nos acercamos al 100%, siempre, el 1-1, y ahora lo que tenemos que hacer es esperar a que se cargue. Y ahora estamos visualizando toda la fotografía al completo. Desciframos que más o menos el enfoque puede estar bien. Vamos a ver la segunda fotografía. Y en este caso tenemos que ver si la fotografía está mejor o está peor. En este caso parece que está algo mejor, está un poquito más definida esta parte. Yo me quedaría con todas ellas directamente con la segunda. ¿Por qué? En este caso no está ninguna trepidada, no tenemos ninguna que esté ligeramente movida. Eso nos ayuda. Y tampoco encontramos alguna que esté del todo desenfocada. Pero es normal también que podamos encontrar alguna fotografía desenfocada. Sobre todo en este caso que estábamos trabajando a un f2 con un 35mm y a una velocidad que no es demasiado alta. Por lo tanto es algo normal. En este caso, por ejemplo, vamos a empezar a ver la fotografía. En este caso podemos descartarla directamente por la posición que tiene. Pero también quiero que te des cuenta que está un poquito movida. En ese caso la modelo se movió y no tenemos la nitidez necesaria en la parte que realmente nos importa, que es la modelo. Por lo tanto esta fotografía estaría descartada simplemente por ese pequeño movimiento. En este caso no tenemos tanto movimiento como en la anterior. El enfoque podría estar bastante bien, pero está mirando hacia abajo. Por lo tanto la pose no nos interesa del todo. Aquí tenemos una mirada más certera, una mirada mucho más levantada. Y podemos ver que el enfoque no está del todo mal. La fotografía no está trepidada. Podría ser perfectamente válida. Y en este caso tenemos un enfoque bastante más preciso que el anterior. Aquí parece que están un poco desenfocados los ojos, cosa que no debería estar desenfocada nunca. Sería un error en cuanto a la fotografía. Y en este caso los ojos están perfectamente enfocados. Nos vamos a quedar con esta cuarta fotografía como fotografía principal, como fotografía buena. Porque principalmente cumple todo. No está movida, está bien enfocada, la pose es correcta. Incluso me gustan bastante más las bolas que están un poquito más desplazadas hacia la derecha de nuestra fotografía. En este caso están muy centradas. Pueden quedarse un poquito más empastado todo. En este caso tienen un poquito más de movimiento. Por lo tanto nos quedamos con esta cuarta, ya digo, por postura, porque no está trepidada y porque está correctamente enfocada. Estas serían las maneras en las que yo personalmente me suelo basar para seleccionar la fotografía. ¿Suelo hacer varias fotografías? Sí, pero normalmente giran en torno a 3 y 5 fotografías por toma. A no ser que necesite asegurarme, por ejemplo puede ser un salto y quiero congelar el movimiento justamente en el aire. En este caso a lo mejor puedo disparar 10 o 20 fotografías. Pero condiciones normales para asegurarme la fotografía, asegurarme la toma, como es en este caso, suelo hacer entre 3 y 5 fotografías aproximadamente. Luego también puedo hacer una única fotografía que puede ser lo normal, pero eso ya es decisión mía. Bueno, pues ya has visto lo fácil que es poder seleccionar la mejor fotografía. Y en qué nos basamos principalmente los fotógrafos profesionales cuando hacemos varias fotografías de una misma escena para quedarnos siempre con la mejor. Si te ha gustado este vídeo o por lo menos te ha servido, apóyalo con un like. Déjame en los comentarios qué te gustaría ver en próximos vídeos. No olvides suscribirte a este canal para no perderte absolutamente nada. Y si le das a la campanita siempre vas a estar informado de todo. Y recuerda, no dejes que la luz te controle. Nos vemos. Chau.